buenos días se han preguntado cómo se hacen las imágenes 360 que a veces se encuentran en facebook pues con un dj y mavic mini 2 lo puedes hacer y aquí te enseño cómo antes de empezar con el vídeo te invito a suscribirte a mi canal de esa forma me apoyas bastante a seguir creciendo ya que yo les traiga diferente contenido primer punto tienes que tener el dj y ya en vuelo porque si no esa opción no se te va a poder abrir tienes que tenerla en vuelo y después de eso vas a tener que irte a este apartado donde aparece esta pequeña cinta le das ahí y te vas al modo donde dice panorámica aquí vas a tener que seleccionar la opción que dice esfera le das esfera y tú eliges sobre qué objeto quieres que haga la imagen 360 y ahorita la voy a seleccionar ya que miren aquí puedes seleccionar sobre esfera que es la imagen en 360 una gran angular en ciento en 180 u otra igual pero bueno aquí lo más importante es la espera ya que es algo interesante le damos en grabar y lo que va a hacer es que va a estar tomando diferentes fotografías de diferentes ángulos después las va a unir en una sola y vas a obtener una imagen 360 en la cual vas a tener diferentes modos de vista ahí va tomando cada fotografía va en 34% el drone no se alcanza a ver porque estamos a contraluz y está allá arriba pero ya casi va al 50% les digo son imágenes que a veces te encuentras ni obviamente esté aquí no hay demasiados paisajes por así decirlo pero bueno si es que tú vives en un lugar lleno de montañas estoy seguro que este modo te va a funcionar bastante en mi caso no hay nada que mostrar no hay mucho en realidad algo relevante algo bonito pues se pueden dar cuenta que no y no es culpa mía eso después de que el drone haga sus cosas solamente es cuestión de que te vayas al apartado de vídeo y aquí se está transformando dice descargando archivos ahí se va a estar descargando ya casi acaba ya casi acaba y es una forma muy bonita la verdad esta opción no estaba disponible en el mini ese estaba a partir del mini 2 para adelante espera es que se acabe de procesar en realidad este no tarda mucho desde que el drone acaba de hacer eso hasta que está listo ponle que sean dos minutos como máximo en realidad no es tardado no está dado les digo en mi caso no hay nada interesante que mostrar como un bonito paisaje o así porque pues se podrán dar cuenta que no miren ya está todas las elecciones y aquí todo te vas al visor de 360 y tú aquí puedes elegir diferentes modos para verlo puedes elegir el desplazar el de planeta aquí también puedes hacer zoom pero no me gusta tanto el de invertida la palabra lo dice y el de globo el que yo más 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 me gusta es el de desplazar y también lo puedes descargar miren fíjense se van a ya está descargado se van a sus respectivas imágenes y aquí se van a dar cuenta que aquí lo está le das en ver imagen en 360 y aquí le puedes dar movimiento o no obviamente yo tengo un teléfono samsung no sé si tienes algún xiaomi no sé de qué cuál sea la interfaz porque de que va a ser el mismo formato de 360 va a ser de eso no tienes de qué preocuparte pero esta es la última parte que nos han preparado ¡Gracias!